Hola a todos muy buenas, bienvenidos a este canal y bienvenidos a Natural y Normal Soy Mili y si estás aquí es porque te gusta la cosmética natural Te inquieta saber sobre todo los tóxicos que nos estamos metiendo cada día Y bueno, pues si me vieras aquí subido en lo alto de una mesa grabando este vídeo fliparías Los que ya me conocéis pues ya sabéis que es lo que hay Y estoy aquí para compartir con todos vosotros un limpiador facial para piel seca En este caso es el que yo utilizo para mí Os cuento cosillas, ¿vale? El porcentaje de tenso activo SCI es muy bajo porque bueno en la cara tampoco nos vamos a meter aquí una burrada Utilizo la arcilla blanca, la arcilla blanca sabemos que es la arcilla más suave de todas Nos va a ayudar a purificar la piel aportando firmeza y hidratación, ¿sí? Una arcilla hidrata y aparte nos va a enriquecer muchísimo la piel con un gran aporte de sal en minerales También incluyo en esta preparación, como no últimamente lo meto hasta en la sopa prácticamente 4 gramos de rosa de dama Aparte del aroma que me resulta sublime, me encanta, me flipa, me pirra, me pierde Regenera y calma la piel Hay que tener cuidado de que no entre en contacto con los ojos porque bueno está contraindicado así que precaución, ¿vale? Yo no he tenido ningún problema hasta ahora y me pongo, bueno, una versión que tengo de un desmaquillante sólido Me lo pongo, froto en los ojos y no me pica, pero vosotros, cuidadito Más vale pecar de ser prudente que no la leímos parda En esta preparación, en este limpiador sólido para pieles secas estoy utilizando un total de 9 gramos de aceite ¿Por qué? Porque el aceite de pepita de uva y el aceite de lino se lo merecen El aceite de pepita de uva Es un aceite que nos va a aportar elasticidad, que las pieles secas lo necesitamos Porque normalmente es como que tira mucho y la piel no se mueve ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro De lo seca que está Entonces pues es algo que necesitamos realmente Nos va a fortalecer la piel y nos va a ayudar a luchar contra esas primeras arruguitas Y las segundas y las terceras y las que vengan, ¿vale? Nos va a ayudar a luchar contra las arrugas en general El aceite de lino Está especialmente indicado para pieles con problemas Ya sea rosácea, eczemas, gente con problemas de descamación Es un aceite muy rico en ácidos grasos esenciales Con nombre y apellido lo tengo que decir También vamos a utilizar agua de azahar ¿Por qué? Porque nos aporta luminosidad Y es algo que las pieles secas necesitamos Porque normalmente es una piel bastante opaca, bastante triste Y nos va muy bien esa luminosidad que nos va a proporcionar el agua de azahar Aunque sean unas proporciones bajas Nos va a calmar la piel y nos va a ayudar a regenerar En esta preparación también incluyo la lantoína Está especialmente indicada para las pieles sensibles Nos va a hidratar y a restaurar la piel Es que estoy aquí con una pata colgando y no estoy muy cómoda Ya se me está yendo Vuelvo al tema Reconduciendo Y la inulina La dosificaremos entre un 1 y un 2% según vuestras necesidades O lo que vosotros queráis o consideréis Y lo que nos va a hacer va a ser ayudarnos a retener la humedad dentro de la piel Que es lo que necesitamos principalmente Así que después de soltaros toda la chapa al principio Para cambiar un poquito y variar Os voy a dejar con la receta Si no estás suscrito suscríbete al canal Si estás suscrito regálame una manuca Porque me viene de muerte Y nos vamos viendo por aquí Os dejo con la receta Espero que os resulte muy sencillo Como casi todas de mis preparaciones Que para mí personalmente me parece sencillo No sé si ya es la práctica de los años que llevo haciendo estas cosas O yo que sé No lo sé Que espero que os resulte sencillo a vosotros Que os resulte sobre todo útil Práctico Que lo llevéis a cabo en casa Que dejéis volar vuestra imaginación con vuestras preparaciones Y espero que lo disfrutéis tantísimo como yo Por lo menos la mitad ¿Vale? Un beso muy grande Hasta pronto Para hacer este limpiador facial para piel seca Vamos a necesitar agua floral o destilada Ya sea de rosa, de jamelis Lo que vosotros prefiráis Yo en este caso para mi piel seca voy a utilizar azahar Pero podemos utilizar perfectamente un agua de rosa Sin ningún tipo de problema Como veis tiene así un ligero color Es porque aquí ya he adicionado la alantoína y la inulina 0,30 de alantoína y 0,63 de inulina Y le estoy dando un ligero calentor Para que se disuelva todo bien Aquí tengo pesado el aceite Es una mezcla de aceite de pepita de uva y aceite de lino Que son aceites porque nos van muy bien Aquí tengo la cera protelán y la cera de abeja Lo he puesto aquí aparte para que lo veáis Pero lo voy a adicionar directamente ya en el aceite Para disolverlo también al baño maría En este que veis aquí tengo la harina de arroz ¿Por qué he dicho esas cantidades de agua aproximadas entre 4,5 y 6? Porque en función de si elegís arcilla blanca Si elegís harina de arroz o maicena O sea harina de maíz O lo que vosotros consideréis para realizar vuestra limpieza facial Las cantidades pues van a variar Eso ya lo iréis viendo con la práctica Que a veces necesitamos más de una cosa o de otra Y aquí tengo el tensoactivo En este caso voy a utilizar únicamente el tensoactivo SCI Por ser suave lo tengo que machacar Y lo incorporaré luego a la fase acuosa Así que voy a continuar por aquí y ahora os enseño un poquito más Como os había dicho había puesto las grasas por un lado Y la fase acuosa con la lantoína y la inulina por otra Pero ya lo he juntado todo Vosotros directamente podéis pesarlo todo en el mismo recipiente Y ponerlo al baño maría para calentarlo Y una vez se haya disuelto la cera de abeja Adicionaremos el tensoactivo aquí también Ya sabéis que agitando ayudamos a que la cera de abeja se disuelva mucho antes En este caso ya está disuelto Ahora voy a adicionar los tensoactivos Bueno el tensoactivo en este caso Ya machacadito y he hecho polvo No de cansado sino de que lo he pulverizado Bueno lo he machacado con el mortero lo mejor que he podido Y ha quedado lo más finito posible Y al meterlo aquí pues él va a coger otra textura Y va a empezar como a hincharse Como a ponerse más gordito, más esponjoso Eso nos va a ayudar a integrarlo perfectamente con el resto de la mezcla Y vamos agitando con toda la paciencia del mundo Que ya sabéis que me cuesta Pero aquí estamos Vamos agitando poquito a poco y con paciencia Aprovecho para explicar esto Una seguidora del canal me preguntaba Cómo podía retirar la cera de abeja de sus envases Yo lo que hago es que antes de que enfríen del todo Paso un papel de cocina y elimino lo máximo posible Después echo alcohol en el recipiente o en el papel Y como ya lo he esterilizado anteriormente Muchas veces tengo papel ya mojado con alcohol Y lo aprovecho, lo reutilizo para pasarlo Entonces ya solo me queda fregarlo Para que esté bien limpito para esterilizar y volver a utilizar Es bueno, un truque Que espero que a alguien le sirva de ayuda Cuando ya vemos que el tenso activo ya está así como gordito Está como hinchadito Será el momento de adicionar la harina de arroz La maicena, la harina de maíz O la arcilla Yo apago ya el fuego Y adiciono esta harina Ahora en caliente lo voy a mezclar todo bien bien Para que se integre Después lo voy a sacar de la fuente de calor Y voy a continuar agitando Para que empiece a cambiar un poquito la textura Antes de adicionar el aceite esencial A esta mezcla podéis añadir algún tipo de flor triturada No sé si estáis viendo el cambio de textura Pues eso, sería un buen momento para adicionar algunas flores secas Sería rosa de damas Lo que pasa es que la rosa de damas cuando pasan unos días Pues como que se oxida, ¿no? Y acaba perdiendo el color O extracto de uva en polvo O pétalos de rosa O manzanilla en polvo O caléndula que es calmante Eso ya lo decidís vosotros Con poquita cantidad ya va a funcionar súper bien Ya vais a notar los efectos en la piel Yo lo hago así porque así es como me gusta Y vamos a mezclarlo todo súper súper bien Por si nos queda algún grumito del tenso activo Pues que termine de integrarse perfectamente con el resto Ahora voy a adicionar el aceite esencial En esta ocasión voy a utilizar el aceite esencial de palo de rosa Pero últimamente me ha dado también bastante fuerte Por el aceite esencial de anís Me gusta muchísimo el olor Me parece súper fresquito Vamos a adicionar un total de entre 4 y 6 gotas Quería poner menos de 6 y mira, me han caído 6 Pues nada, a seguir mezclando bien Para que todo se integre Ahora cuando ya tenemos una textura Que veamos que está guay Vamos a enmoldar Y meteremos en el congelador Entre media hora, una horita Para que solidifique y lo podamos desenmoldar bien Pues lo desenmoldaremos Y lo dejaremos en una jabonera que esté bien ventilada Reposar un mínimo de 24 horas Si veis que está blandito Dejarlo un poquito más Para que termine de endurecer También otra de las opciones que podéis hacer Es coger la misma receta del limpiador facial graso Cambiar por ejemplo la cáscara de naranja amarga Por otro tipo de hierba ayurvédica Que os guste y se ajuste a vuestras necesidades Aumentar un poquito la cantidad de aceites O poner un aceite que sea indicado especialmente para pieles grasas Y ya esa es otra opción de limpiador He compartido esta receta por hacer algo diferente Pero que esa receta del limpiador Ya la hice con la intención de que se pudiera personalizar Según las necesidades de cada persona Siempre rebañándolo todo bien Si no hace mucha espuma Pensad que es normal Porque es muy suave La cantidad de tensoactivos es baja Y bueno, tampoco necesitamos espuma Para saber que algo nos está limpiando Es algo que nos ha inculcado esta sociedad extraña En la que vivimos Pero no es necesaria la espuma Realmente no lo es Pero sí que hará espuma, ¿eh? Suave, tipo crema Ya termino de poner esto bonito Y lo meto al congelador Quedaros que os cuento más cositas Os enseño Qué tal ha quedado este limpiador Recién sacadito del molde A ver que lo veáis Lo dejamos reposar Le he puesto un poquito de aceite para aplanar la base Ya os lo comenté en un vídeo que hago eso Lo dejaremos reposar Y listo para usar